Nos vamos ahora, bueno, si es Jaúl, está grabando. Aquí estoy yo, después de que vino de Nueva York, de Florida, y estamos aquí nosotros. Son jodidos y viejos, pero estamos vivos. Cuando venga, tengo otras cosas para enseñarte, otras cosas más que esto ahora no puedo, está apurado, también voy a hacer unas cosas. Hablamos después. Ok. Mira. No sé cómo es la cosa.